¡Hey! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de ARCRAPA Vamos a continuar donde lo habíamos dejado En realidad estuve haciendo varias cosas A ver, puse las antorchitas acá Para la noche Y acá tengo una idea de hacer un segundo piso Pero estoy viendo algunas dificultades Técnicas o de construcción La verdad no sabría cómo hacer esta parte Me parece que voy a cerrar todo Y voy a hacer las escaleras tipo de mano para subir Porque esto me parecía mucho más cómodo para subir y bajar Pero quedan aperturas ahí que pueden entrar agachados y demás La verdad que o pueden venir con pájaros y entrar No me convence, no me convence Así que necesito madera a montones A montones Los pinchos están ahí atrás Cubren todo hasta el costado Todo esto lo cambié por madera Me falta el otro costado Lo que pasa es que cada uno de estos de madera Acá sobresale un pincho A ver, me pega si me voy cerquita de esto Ah, no, no La verdad La verdad, muchas horas jugando Acá tenemos muros de piedra Piedra, piedra No se puede pasar por ahí Por acá me pueden mirar un poquito Pero no importa No importa que miren Acá tengo madera Pero no se puede pasar Y donde está la madera hay pinchos generalmente Así que tampoco me preocupa Sí me preocupa que vengan volando Y entren a casa volando ¿Qué le había dejado? Tiene comida de sobra este bicho ¿Qué nivel es? Es nivel 40 ya la tortuga Vení, a ver, acompáñame tortuga Enable following Vamos Estuve farmeando con la tortuga O sea, que me acompañe Por lo menos para guardar las cosas Y que no necesite volver Porque no me da más el peso Y también me ayuda a veces A matar algún que otro bicho Bicharraco Cerremos acá Tenemos poquitas cosas encima, ¿no? A ver Lo básico Me hice ya la ropa El pantalón Y ya parezco un hombre más civilizado Ok Y tenemos 18 puntos para aplicar Ya investigué varias cosas Varias, varias cosas Y estaba viendo A ver ¿Qué me conviene? Yo creo que me conviene Está muy complicado Las ventanas No sé, no, no A ver Y esto La refinería Necesita 21 Me pasa que 21 Yo no alcanzo Así que Estaba pensando también Dejar un par de puntos Para Para la refinería ¿Qué voy a hacer hoy? Primero quiero probar una cosa A ver A ver Vení tortuga Vení, vení, vení Porque iba a ir A buscar algunos bichos Pero Vení tortuguita Eh, pobrecita Vamos 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 Tú puedes Estor tu crapa Vamos Vamos Lenta, lenta Bien Abrimos acá Entre tortuga Entre Usted puede Usted puede Epa Le agarró la velocidad ¿Qué le pasó? Vení, 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 vení Vení, vení Vení, vení Hasta ahí Eh, disamble Fowler Ok El huevo de la tortuga No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Qué pasó? Yo lo dejé ahí Cuando volví a salir de casa No estaba más O sea Para mí que apenas lo deja Hay que agarrarlo Porque desaparece O algo por el estilo Eh A ver Quiero ver Cuánto me sale hacer Dónde está este 20 de madera 25 de piedra 20 de madera Y 25 de piedra Ok Vamos a hacer una cosa Vamos a destruir Algunas cositas acá Porque esto Vamos primero Uh Ok No lo debería haber hecho así Eh Vamos por acá Sacamos este Ah, no llego ahora Ah, bueno Sí, sí Así pues sí Listo Ok Ok, me quedó Muy mal eso No importa Después lo arreglaré A ver si tengo ahora Sí los recursos Para Hacerlo No ¿Qué me falta? Eh Piedra Ok Vamos por piedra Yo creo Debo tener piedra En algún lugar De estos A ver acá Tengo todo mezclado Porque Guardé todo Porque iba a seguir Buscando madera Pero Decidí grabar A ver Vamos Con esto Ya creo que está ¿No? Uno más Uno más de piedra Tengo piedra Por todos lados Así que Solamente tengo que buscar Justo acá No Ah Ahí tengo dos Bueno A ver Acá hay piedra Sí Ok Vamos a poner Bastantes piedras 74 Ok Ahí tenemos Piedra Pero de sobra Eh Bien Vamos a ver A ver si Podemos hacer esto Eh Chuchuchun Ok Esperamos un cachito Que el gato Se acomode Adelante del monitor Acuéstate papa Ahí está Eso Y Ahí lo está haciendo Ok Esperamos un poquito Eh Ok ¿Qué es esto? Ja Ja Esto sirve Por lo que tengo entendido Sí Para Cultivar Para cultivar Sí Para cultivar Para cultivar Para cultivar Ok Vamos a ponerlo Ahí Ok Y acá En esta porquería Vamos a En esta porquería Vamos a cultivar Lo que vamos a necesitar Es Chuchuchun Chuchuchun Como entraba Acá Necesitamos Estos tubos Eh ¿Cuáles? No tengo ni idea Un inclin... Nah Uno que sea Directo A ver Bueno Tampoco hay tantos tubos ¿No? Ja A ver este Dice Vamos a hacer uno de estos Vamos a hacer uno de estos Uno de estos Uno de estos Y no tengo ni idea A ver Este lo vamos a poner por acá Este lo vamos a poner acá Y este lo vamos a poner acá Así vamos aprendiendo Ok A ver El 6 como es Exactamente Este también lo quiero Porque me salió medio de cote ¿No? Ok No pasa nada Lo ponemos Ahí Bien Otro más Construya 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 Pero antes de hacer ese Vamos a hacer este Y este lo vamos a poner Eh ¿Eh? ¿What? Eh Ok Me da igual En realidad me da igual Eh Ponemos el 6 Ahí Y ponemos el 7 Ahí ¿Funciona? Stonewater tap Eh No Porque no tiene agua A ver, a ver Y esto Water 0 No Entonces esto no está funcionando ¿Por qué? No tengo ni idea A ver Vamos a hacer otro más Capaz que tiene que estar más metido en el agua La verdad no No sabría decirte Ajá Eh ¿No? Ok Vamos a hacer uno más Capaz que no es el correcto Lo que estoy haciendo La verdad que no lo sé Eh ¿Y acá está juntado esto? A ver Después había uno que se iba para arriba Eh ¿Y dónde está? Ok 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 Hmm A ver, a ver, a ver ¿Y qué más tenemos? ¿Sólo eso tenemos? Hmm Al parecer Al parecer Al parecer Me está faltando alguno ¿No? A ver Y si no Ya veré como Como puedo aprender a hacer eso Tengo 6 Hmm Tengo 6 O sea Me está faltando alguno A ver, a ver, a ver Necesito piedra ¿No? Ok Ok, vamos a buscar piedra primero Tu, 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 tu Que difícil Che, construirlas A ver, a ver Piedra, piedra Oh, tenemos piedra de sobra Listo Vamos a empezar a hacer algunas cañerías de estas Porque A ver No puede ser que no me esté funcionando Vamos a poner Esto Por acá Eh Si Este ya la tengo Lo tengo Este no lo tengo Lo vamos a poner por acá A ver Vamos a hacer uno de estos Vamos a sacarlo Espera A ver Este ya lo tengo Este ya lo tengo Este No lo tengo Este tampoco lo tengo Este si lo tengo Ah ¿Cuál de los dos? Este que tengo Este no lo tengo Ok Entonces vamos a poner Este por acá Este por acá Y faltaba uno ¿No? Si No Ya tengo todos Listo Vamos a ver A ver Tu, 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 tu A ver Eh El del nueve Eh Ese es el que quiero yo Exactamente ahí Ajá Funcionará esto Uff No Este todavía no Vamos a A demoler alguno Este ¿Cómo lo demolemos? Ahí Demolish Ok Chao Este Demolish Ok No me queda en el piso así ¿No? No Chau Esperemos que se vaya eso Si, si Se va Se va Se va Bueno Y esto Quedo medio No, está bien Está bien Y ahora necesitamos Este creo que es ¿No? Si Uno más de esto Eh Si Ahí Y esto queda Le falta uno Tu, 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 tu El constructor de cañerías Mira que Pero mira Justo, justo Ok Y acá Vamos a poner El Siete Vamos Eh Si Ahí ¿Por qué no sale agua? Eh Y acá Tengo que poner algo No lo sé No lo sé O a tercero ¿Estará mal esto? Yo acá lo veo bárbaro ¿Eh? Viene del agua Viene hasta acá Y acá está el Esto No No tengo idea entonces Pensé que iba a ser así Por si las dudas Por si las dudas Eh Si Vamos a poner Uno que llegue hasta la profundidad ¿No? No creo Pero Que no se diga Que no falte Acá no pasa nada No 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 Llega a la profundidad No Todavía no Que le queda Un poco más ¿No? Ok Vamos a hacerlo llegar Hasta la profundidad De todo Eh Necesitamos Ok A ver Ahí Uno más Bueno Salen baratos Eso es bueno Ahí Uno más Para mí me falta una bomba O algo ¿No? Ok Y uno inclinado El inclinado Era El Ocho Pero se va muy abajo No Vamos a poner Un Seis más Primero Sacamos el ocho Ahí Y ahora a ver Como queda Mmm Un poco más Un seis más Sacamos el ocho No nos hagamos Todavía tenemos tiempo Ahí Ahora vamos a tomar Un poquito de aire Tome oxígeno Vamos Toma oxígeno Muchacho Listo Ahí estamos Vamos Eh Ok Ponemos un Seis más Que complicado Esto Che Ahí Y Un seis más Vamos Y El ocho Ahora Bueno Uno más Sacamos el ocho Nos vamos a morir Sacamos 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 Que similitudes Que tiene con el minecraft Esto Tomamos aire Vamos Nos metemos rápido A ver Ponemos el seis Ahí Y ahora sí El ocho Ahí está Perfecto Perfecto Bueno A ver Para que no funcione Todo esto Pero A ver La verdad Las cañerías Quedan por abajo No se ven Y No se Que le pasa A esto I don't know No tengo ni idea Que le pasa De A ver Donde están Las partes Del agua Estas tres Water Reservo Attach The pipe To store Rain Ah Ok ok Este parece que es No No se Creo A ver No creo No se A ver Vamos a ver Que es eso Donde está Donde está Donde está Donde está Donde está Lo que creamos recién Ah Necesito Treinta de piedra Cementing Past ¿Y cómo hago El cementing past? Oh no Esto es mucho más lío De lo que yo pensaba Cementing past A ver Ah no no Ya lo tengo Dice Ah ok ok Con el mortero Mortero en pastel Ok Los puntos que quedan Los voy a dejar Para Si Para Para el próximo Hacer la refinería Espero que llegue Y si no llega Bueno No llega Dice el mortero Necesito Sesenta y cinco De piedra Y quince de Ok Piedra tengo Eso no es lo que Me preocupa Creo que tengo Piedra Si Eh El hide Eh Lo que es Donde está el hide Acá Treinta y dos O sea Que ya lo podemos Craftear Uy dios Que lío Ok Tenemos el mortero Que el mortero Lo vamos a poner Eh Acá Si Yo creo que si Y el mortero Lo vamos a poner Acá al lado de la cocina Me parece No Ahí Eh Lo tenemos en seis Eh Si Acá no molesta a nadie Ahí A ver Que es esto Eh Can be crafted Amor Ajá Y necesito Ocho de piedra Que es el Queratín Queratín Que es el Queratín A ver Ocho de piedra Te consigo Ahora Mira Tomá Y Lo otro es Queratín Chitín Queratín Que es eso Chitín Queratín Que Lío Que es Todo esto A ver Chitín Queratín Esto es Spark Powder No Chitín Queratín O algo así No está No está Y no está Que problema Señores Chitín Queratín No sé Que es eso Perdonen Pero no lo sé Que es Bueno Lo voy a averiguar Eh Vamos a hacer algo Vamos a ir a A farmear Que era lo que tenía ganas Eh Acá tengo una camita Por si nos matan Ah Tendría que hacer una pared Tengo para hacer una pared Eh Pared 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 No De muro De piedra De piedra No Una pared simple Ah Tenía dos paredes No Guardás Eh La tenía acá No Si Vamos a poner acá Tocamos el 6 Y la ponemos ahí Y me falta un techo Que por lo menos Hacer un techo de paja De lo que sea A ver Eh Techo 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 La idea es hacer estos techos Eh Pero necesito Veinte más de Good Y no tengo De madera Veinte más de madera Hola Hagamos una cosa Sacamos este Eh Si Total Estas las tengo que Veinte más de madera Ahí tengo Dos de madera Animalmente lo tengo De demoler Ahí estamos Y este también Ok Y vamos a buscar madera Maderita Maderita Vení acompáñame vos Eh En el re-following Vamos Vamos A buscar madera Vamos a reparar Ese techito Vamos tortugín Vamos tortugín Como corre a veces Esa es la tortuga Ya es nivel 40 Debería Venir tratando No Vi que hay una alarma Para hacer también Eso está interesante Vení tortugín A ver Acá no tengo árboles cerca Tengo estas palmeritas Pero que me dan Poca ¿Qué calor hace? Diecisiete grados Estamos bien Acá tenemos un poquito De madera Ahí estamos Otro poquito de madera Vamos Ahí estamos Ahí estamos Y acá Yo lo que les aconsejo Es que si ustedes tienen Uh Ahí está Si ustedes tienen algo en mente Que construir Y salen a buscar materiales Ahí está Lo hacemos acá Enseguida Listo Que lo vayan haciendo Mientras van agarrando Los materiales ¿Por qué? Porque pesa mucho menos O sea Yo para ir a hacer A buscar los suelos Y demás Para buscar toda esta madera Lo que hacía Es buscar la madera Construirlo en el lugar Ir construyéndolo Y después los traía Para que pesen menos Porque si no 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 llegaba más A ver Si no tenía que hacer Trescientos viajes Por el peso ¿No? Ok Lo ponemos acá Y vamos a poner El Si El seis El seis Dije Ahí Mirá Oh Que lindo techo Lo voy a tener que poner En todos lados De madera Por lo menos Ahora Si Si Para que Para que no me lo rompen Porque estoy pensando Que pueden venir volando Tenés que estar pensando En que te van a romper El lugar siempre Entonces Quiero hacer el techo Todo de madera Hacer un doble piso Con las escaleras De mano Y arriba de todo Por ahí hacer Tres pisos O cuatro Y arriba de todo Poner Yo no sé Que altura Te permitirá Por lo que veo En esa torre Es bastante alto Entonces Hacer tres Cuatro pisos Para arriba Y en la último En el último piso Poner los pinchos Por si viene alguien Volando Y demás Que también lo tengo Que poner cerca No sé Ya voy a pensar Lo que pasa es que Cada vez que pienso Que es tanta madera Creo que se puede farmear Con Con algún tipo De dinosaurio Para hacerlo más rápido Entonces Debería Empezar A Lo que pasa es que Para agarrar Esta tortuga Estuve Lo que no se sabe No sé si Dos horas No sé cuánto estuve Para Para capturarlo Yo lo veo Willy Que tira Dos Que le da Dos piedritas Y ya lo tiene A cualquier No Es imposible Esto acá En el servidor oficial Es imposible Capturar tan rápido Los dinosaurios Acá cuesta un poco Tenés que Que no sé Que besarlo Que sí Más o menos Más o menos Pero bueno Da su recompensa La tortuga Es buena compañía Con tantas horas Que llevo jugando A esto La tortuga Es mi compañera Y ahora sí Le tomé un cariño Que si la llegan A matar Te cruzo Todo el mapa Y te destruyo Toda tu casa O sea No me importa nada Es mi Tortucrapa No sé Que pasó Con el huevito De tortucrapa Yo pensé Que iba a tener Una tortuguita Chiquitita Pero bueno Era demasiado Para el juego No Por eso Sigue siendo El mejor En minecraft En minecraft Ya pensaron En todo Los cerditos Chiquititos Que vayan creciendo La verdad Que eso Hacerlo En un juego De estos Costaría Bastante Y seguimos Agarrando madrita Vení Agarramos Por acá Ya me mataron Varias veces En este juego Que tuve que Recorrer el mapa Varias veces Por suerte Siempre cerca Tengo todo eso Del mapa Descubierto Pero Ah hice la brújula Lo que pasa Que la brújula Necesita Metal 5 Yo no sé Cuanto tengo Tengo algo de metal No sé si 5 Pero tengo bastante De metal Y Flint Ok Después lo puedo hacer A la brújula Hay que ver Si sirve Realmente Porque si Que me diga Si es norte Sur Este Oeste Es como que No Decime Márcame en el mapa Donde estoy Listo Es mucho más rápido ¿No? ¿De qué nivel Es esta tortuga? 54 Es mucha experiencia Esto ¿No? Aunque hay otra Tortuga al lado Y así morí La última vez ¿No? ¿Dónde está la otra? Allá está Si le pegamos rápido Por ahí no viene Che A ver ¿Dónde está? Se me escapó ¿Cómo se me va a escapar La tortuga? A ver Ah no Acá está No Esta es la mía Acá Acá Vení 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 Esperá que se aleje Un poquito más De la otra tortuga Y Le entramos Saca Saca Morirás tortuga Asesinando a la tortuga Ahora te agarra Mi tortuga Te come viva Vamos 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 tortucrapa Vamos 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 Ah lo que no Uh uh Se me rompió Cambiamos Cambiamos Vamos 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 Cortale la pierna Cortale la pierna Que quede renga Que quede renga No 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 Uh Ahí está Saquémosle todo La El hide Ahí está Vamos Vamos Listo 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 Y un calmillo Uh Cortale la pierna Cortale la otra pierna Vamos 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 Que no me maten A tortucrapa Que no me maten A tortucrapa Cortale la pierna Cortale la pierna Vamos 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 Uh Pero Escuchame una cosita A ver A ver A ver No me mates A tortucrapa Por favor No 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 importa Que esté cansado No importa Que esté cansado Todavía está viva A tortucrapa Vamos Ahí está Se me rompió todo Rompiéndole las piernas A esta tortuga Victorioso Victorioso Y quedamos A un paso De subir de nivel Eso es bueno Eso es bueno Vamos tortú Es de noche Yo sé que Es complicado Ver de noche Pero bueno Vamos a hacer lo posible Para que Vean un poco Ah Les queríamos Algo más Se me va a romper Miren Miren Que cayó ahí Que cayó ahí Vamos Vamos rápido Tenemos que ir rápido Donde está ese rayo Ahí Vamos Antes que nos gane alguno Prendemos esto Lo malo No es bueno Ir con antorchas A buscar estos rayos Porque Tortú Tortú La vamos a perder A tortú Tortú Vos te vas a quedar acá Quédate acá Disable follower Quédate acá Que ya sé Más o menos Donde estás Está cerca Sí Listo 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 Vamos rápido Vamos rápido Les quiero mostrar eso Tú 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 puedes Tú puedes Vamos Corra Corra Estamos cerca No estamos lejos Hay una tortuga Ahí Hay una tortuga Y ¿Dónde está la nave? A ver Tortuguita A ver A ver Cariño Cariño Eh ¿Bajo ya? A ver Sí 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 Nos metemos por acá Access Inventory Uh Agarramos todo Agarramos todo Listo 69 Nos hicimos la noche Con esto Nos hicimos la noche Rajemos Rajemos Antes que venga alguien Porque generalmente Te pueden llegar a matar Para sacarte lo que Vos pudiste sacar Así que Rajemos Rajemos ¿Dónde está Tortugrapa? Tortugrapa ¿Qué es eso? Casi más me caigo En un Esto es lo malo De ir de noche Hay que tener Mucho cuidado Ahí está Tortugrapa Guarda despacito Ya me mate una vez Cayéndome en un precipicio Así Ok Acá está Y de paso Agarramos Un poquito de madera Mira como me habla Tortugrapa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa papá A ver A ver que agarramos Eran Bueno Era poquito ¿No? 49 63 De high Bueno Algo es algo Por lo menos Salvo algunos Algunos minutos Picando Y sacando cosas Así fue como Conseguí un montón De cosas La última vez Conseguí una silla Para Para montar A los bichos Estos que son Tipo Cerditos Que tienen Un montón De comida Y además Bueno Esos Así que por ahí Algunos de esos Pero no sé Si pueden farmear Los podría usar O sea La idea Es empezar a farmear No sé Con qué bicho Se puede Pero bueno Buscaré videos De eso Y demás Y veré Como hacer esto De la parte Del riego Que no me estuvo Funcionando Y bueno Y eso es todo Por hoy Vamos a ver A ver Si puedo conseguir Mucha madera Para cambiar Todo Todo el techo Y ya empezar Con el segundo piso Mi idea principal Es subir De nivel Y A ver A ver A ver No sé Hasta qué nivel Hay No tengo idea Hasta qué nivel Hay A ver 60 Ok Mi idea Es desbloquear Hasta nivel 60 Todo lo que Podamos Entonces Hay que subir De nivel Y al 60 No sé En qué momento Vamos a llegar Esto estamos En nivel 20 Pero ahora Seguramente Se empieza a subir Mucho más lento Mucho más lento Se hace Realmente complicado Pero bueno Vamos A poquito A poquito Vamos subiendo Espero que les haya gustado Ponganle me gusta Así a me Estoy subiendo Dos videos De Ark Por día Por ahora Cuando me da el tiempo Voy subiendo los videos No sé Como estoy haciendo Espero que les haya gustado Déjenme comentarios Así los puedo seguir Y Chau 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 Chau